El que ha preparado para hoy, sí señores, ellos son Salsa con Clase, los recibimos con un aplauso. Ellos son Salsa con Clase de la Universidad Santiago de Cali. Bienvenidos muchachos, les vamos a colaborar con el espacio para que puedan desarrollar su trabajo. Entonces amigos, sí señores, nos van a dar un paseo extraordinario por la pachanga, el chachachá y la salsa. Así que nos preparamos todos porque nos vamos por el paseo de la gente que sabe de esto. La gente de Cali, la gente de la Sucruzal del Cielo y la gente del Tintinelo. Con todo, esto es la cultura de la Rumba. La gente de Cali, la gente de Cali, la gente de Cali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!